Medidas que no se ajustan a la realidad local y falta de inversión estatal fueron las principales conclusiones que se escucharon en la primera de tres asambleas ciudadanas que lleva a efecto la Municipalidad de Osorno, en apoyo a la difusión del anteproyecto del Plan de Descontaminación Atmosférica para esta ciudad, que está trabajando el Ministerio del Medio Ambiente y el Gobierno en esta comuna. A juicio del alcalde de Osorno, Jaime Bertil, la ciudadanía no sólo debe estar en conocimiento pleno de las acciones que se incluirán en el Plan de Descontaminación de Osorno, sino que también debe ser parte activa a la hora de plantear las propuestas, momento preciso para ser escuchado, se indicó, toda vez que el plan está en pleno proceso de confección. La Autoridad Comunal explicó que entre las principales determinaciones que detalla el anteproyecto, se considera que a partir de la entrada en vigencia al plan sólo se permitirá la comercialización de leña seca para el radio urbano de la ciudad y se prohibirá el uso simultáneo de más de un artefacto a leña por vivienda. Por otro lado, en el sexto año ejecutado el Plan de Descontaminación de Osorno, no se podrá utilizar calefactores que no cumplan con la norma de emisión, mientras que al noveno año se prohibirá el uso de cocinas a leña. Al respecto, Bertil aclaró que él no se opone a la generación de un plan que estipule medidas para descontaminar la ciudad. Al contrario, queremos avanzar por un mejor medio ambiente para Osorno, pero dice, la idea es con medidas que no terminen afectando directamente a la gente, pues todos sabemos, por ejemplo, que para comprar leña seca hay que pagar el doble o que con la cantidad de subsidios de reacondicionamiento térmico de las viviendas que se tienen proyectados para la ciudad sólo se cubrirá una parte ínfima de hogares, se enfatizó. A mí me gustaría que si vamos a colocar las inspecciones, que hay que mostrar también qué es lo que va a pasar con nosotros. Esa es mi posición. Eso es lo que yo pienso para el texto. Yo sé que aquí hay gente de repente de ruedas que le ha contado, aquí no hay sistema entre amigos y enemigos, estamos en un sistema común, pero tenemos que buscar la solución. Lo que yo no quiero es que se sienta en un sistema porque este plan se tiene que aprobar en los meses más. Pero los vecinos de la población quinto centenario se manifiestan en su mayoría en desacuerdo por algunas medidas, principalmente por la restricción del uso de la leña. Aquí lo que más contamina son las industrias. Eso deberían de preocuparse, no de la gente de bajos recursos que se acaloran por entre medio de lo que es leña. ¿Y este recambio de calefactores? Que por lo menos a mi idea no estaría de acuerdo porque hay personas que en la estufa de la leña hacen, cocen su pan, hacen su comida, mientras sigue combustión, no pueden, solamente da calor. En el caso mío, por lo menos yo tengo calentador a leña y igual la empresa se ocupa para cocinar en la casa. La misma opinión manifiesta la presidenta de la Junta Vecinal de Población Quinto Centenario de Osorno, del segundo sector, Elizabeth Faúndez. Para nuestros vecinos aquí arriba eso va a ser imposible. Dicen que van a impremiabilizar las casas, en nuestras casas no se puede hacer eso. A nosotros nos entregaron casetas que eran latas y papel negro. Entonces toda la gente aquí construyó como pudo. Entonces ¿cómo van a hacer? Van a venir y van a decir ya no van a poder ocupar más leña. No se puede, acá arriba no podemos nosotros. No lo podemos hacer. No estamos de acuerdo. Asimismo critica la decisión de restringir el uso de la leña sabiendo que es la única forma de calefaccionarse que tienen las familias de más escasos recursos. Ellos dicen que la leña verde contamina más, que la seca contamina menos, que vigilen los camiones, que ellos se preocupen en que la leña que llega a los sectores sea leña seca y no verde. Y yo pienso que por ahí sería lo más adecuado. Porque si no, ¿de qué modo? ¿Lo ve complicado? Muy complicado, demasiado. ¿Para los vecinos? Para los vecinos de... Sí, pues aquí la mayoría de los vecinos son obreros, ganan el mínimo. Esta primera asamblea se realizó en la población quinto centenario en el sector de Rahue. Asistieron además representantes de la Seremida al Medio Ambiente de la región de Los Lagos, profesionales que exponen el anteproyecto del plan de descontaminación atmosférica para la comuna de Osorno.